Si sos fanático de Harry Potter, hoy vamos con la torta de cumpleaños que aparece en la primera película en la que Hagrid le regala la torta que había venido un poquito rota para cuando él cumplió 11 años. Empecemos con estos bizcochos de chocolate, pero tienen que ser bien chocolatosos porque así los describían en la película. Así que primero vas a poner 230 gramos de harina. Yo estoy usando harina 4 ceros, es la harina más refinada que consigo, pero vos fíjate cuál es la harina más refinada que conseguís en tu país. Le vamos a agregar 60 gramos de cacao. Tenés que usar cacao amargo, el que compras en las casas de repostería, en los cotillones, online. Lo importante es que sea el cacao que se usa para cocinar. Una cucharadita de bicarbonato. Acordate siempre que los leudantes se los pones vos, por eso es recomendable que no uses harinas con leudantes porque no sabés los porcentajes del leudante que contienen. Yo le voy a poner una cucharadita de bicarbonato, que son unos 4 gramos de bicarbonato, y una cucharadita de polvo de hornear, que son más o menos unos 5 gramos de polvo de hornear. Acá vengo con el azúcar. Tengo 220 gramos de azúcar. Yo estoy usando azúcar rubia o azúcar morena. Fíjate vos, si no conseguís azúcar rubia o azúcar morena, de usar azúcar negra, que es común en algunos países, en otros países no tanto. Y si no, bueno, podés usar azúcar blanca, por supuesto, pero está buenísimo este tipo de azúcar porque contienen un poquito de melaza. Y con las preparaciones de chocolate quedan súper bien, así que inténtalo. Siempre a las preparaciones dulces es recomendarles ponerles una cucharadita de sal, una pizca de sal, media cucharadita que calculá que son unos 2 o 3 gramos. Vamos a tamizar todo esto en un bowl. ¡Listos nuestros secos tamizados! Ahora vamos con los líquidos. Por un lado necesitamos 250 centímetros cúbicos de buttermilk o leche ácida, que si no la conseguís te voy a enseñar a hacer un sustituto. Y para hacer ese sustituto vas a poner en un bowl 230 centímetros cúbicos de leche, leche entera, y le vamos a agregar 2 cucharadas de jugo de limón recién exprimido. Vas a notar que tu leche se pone más espesa y eso es lo que queremos. Así que acá ya tengo el famoso buttermilk o lo conocés como leche ácida. ¿Qué le vamos a agregar a este buttermilk? Le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla y le vas a poner un huevo, que como te digo siempre, ¿qué vas a hacer? Lo vas a romper aparte, integramos bien. Ya cuando tenés los líquidos todos juntos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Volvemos con nuestros secos, que le vas a incorporar 110 gramos de manteca. Manteca para Argentina, Paraguay y Uruguay, sino el resto de los países la conoce como mantequilla sin sal. Así que cortala en cubitos y tenéla fría, que la vamos a incorporar. Lo que tenemos que lograr es formar una arenilla, ¿sí? Con las manos bien limpias, primero lo que te conviene hacer es apretar estos cubitos, como para ir rompiéndolos. Y ahora vamos a frotar nuestras manos para asegurarnos que toda esta manteca o mantequilla se empiece a transformar en una arenilla fina. Bueno, fíjate cómo te tiene que quedar, ¿ves? Te queda una arenilla, toda la manteca está incorporada. Así te tiene que quedar. Bueno, antes de lavarte las manos, haces un huequito acá en el bowl. Una vez que ya tenemos las manos limpias y el huequito hecho, vamos a poner en el centro nuestros líquidos. Y nuestro último ingrediente, tengo acá 100 gramos de chocolate, chocolate cobertura semi amarga, que lo vamos a incorporar. Esto le da un adicional de sabor, que te va a encantar. Como te digo siempre, empezá a leer las etiquetas de lo que compras. Fíjate de comprar chocolate, verdadero chocolate, que es aquel que contiene manteca de cacao. Y listo ahí, mirá. Tenemos la masa de chocolate de nuestra torta para Harry Potter. No sé lo bueno que está. Así que ahora, conseguite dos tarteras. Yo tengo dos tarteras de 20 centímetros de diámetro que son desmontables. Son bien prácticas. Les puse papel manteca en la base. Y ahora vamos a dividir la preparación en dos. Lo podés hacer, por supuesto, a peso para que te queden impecablemente iguales. Podés hacerlo como lo estoy haciendo yo, que imagino que será de la manera que vos lo vas a querer hacer en tu casa. Así que hacelos como los, imagino que los hizo Hagrid, así, a ojito, como nosotros. Esta es una preparación que permite que uno hornee en partes. ¿Qué quiere decir esto? Que supone que vos tenés solo un molde. Bueno, dividís la preparación en dos, ponés toda la preparación en un molde, llevas la parte de la preparación que te queda a la heladera, horneas un disco, después lo sacás, lo desmoldás y después horneas tu segundo disco. Así que lo podés hacer de esa manera si tenés solo un molde. Así que ahora lo vas a llevar a un horno, que vas a tener precalentado en 170 grados por aproximadamente 25 a 28 minutos. ¿Y cómo sabés que esos bizcochos están listos? Porque los vas a pinchar con un palito y cuando tu palito salga seco, esos bizcochos ya están. Ahora vamos con el relleno de esta torta bien chocolatosa, que tiene una característica y que es rosa. Así que lo vamos a teñir de rosa, que es divertidísimo. Parece que Hagrid estaba de lo más divertido con los colores. Así que nosotros también nos queremos divertir. Y para eso vamos a hacer un cream cheese. Así que lo primero que necesitamos es manteca. Tengo 270 gramos de manteca o mantequilla sin sal, que tenés que tener pomada. ¿Qué quiere decir esto? Que la tenés que dejar a temperatura ambiente un ratito para que se ablande un poquito y la puedas trabajar mejor. Fíjate, a mí me gusta siempre moverla un poquito con la batidora. Fíjate que está cremosa. Y asegúrate que en este punto esté bien, pero bien cremosa. Es decir, batila un ratito. ¿Por qué te digo esto? Porque si no está bien cremosa en este punto y no se incorpora bien con el queso y con el azúcar impalpable que le vamos a poner ahora y después lo coloreas, te van a quedar como pequeñas piedritas o como un granizado de manteca que no se va a llegar a teñir. Ahora le vamos a poner 270 gramos de azúcar talco o azúcar impalpable. También la podés conocer como azúcar glas o azúcar flor. Azúcar en polvo también. Vamos a batirlo despacito. Empezás y no huela todo. Muy bien. Como te dije, con la manteca asegúrate también que en este punto logres esta consistencia, que esté bien, pero bien integrado y que veas bien liso, sin ningún pedacito de manteca. Y ahora le vamos a agregar un poquito de sabor, así que le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla para saborizarla. Y por último le vamos a incorporar 600 gramos de queso. Queso crema, o a veces se lo conoce como queso tipo americano, que es un poquito, tiene un toque más de acidez. Hay un montón de marcas. Fíjate que este es bien sostenido. Si tu queso no es tan sostenido como el mío, seguramente tengas que hacer algún agregado de gelatina para que se mantenga bien estable. Por eso, si tienes dudas sobre cómo hacer cream cheese, pero tu queso no es como el que yo acabo de incorporar, entonces tengo un video en mi canal de YouTube que te muestro cómo puedes hacerlo. Bueno, Hagrid lo tiñó de rosa. Nosotros ahora lo vamos a teñir de rosa, pero vas a separarte un poquitito para escribir la dedicatoria que le puso, que le hizo en verde. Así que separamos en un bowl un poquito de nuestro cream cheese para hacerle la decoración. No demasiado porque no necesita mucho. Y a este lo vamos a teñir de rosa. Y para teñir de rosa tenés dos opciones. O usás colorante, yo estoy usando colorante en gel, así que lo voy a poner directo. Si usás colorante en pasta, ponés un poquito de la preparación en un platito, lo moves un poquitito afuera y después lo incorporás. Pero como yo voy a usar un gel que se incorpora bien fácil, entonces lo voy a hacer directo. Ahora, podés usar colorante rojo o podés usar colorante rosa. Cualquiera de las opciones vas a llegar al rosa, porque el rojo le pones un poquitito y va a ser rosa. Yo voy a usar directamente rosa hoy, así que vamos a ponerle... Nunca pongas demasiado porque nunca sabés la intensidad que va a quedar. Así que lo que tenés que hacer es ponés un poquitito, incorporamos y vemos el color. Mirá qué buen rosa nos quedó. Ahora siempre limpia bien el bowl porque en la parte de abajo te tenés que asegurar que se incorpore bien. Bueno, y ahora vamos a teñir el verde, así que lo que vas a hacer es... Le vamos a agregar colorante verde. Ahí vamos. Bueno, tenemos el verde y el rosa. Ahora vamos a buscar los bizcochos y armar la torta. Fijate que yo ya tengo los bizcochos, que una vez que salieron del horno, los dejé enfriar a temperatura ambiente y después los llevé un ratito a la heladera. ¿Y por qué hago eso? Porque cuando los bizcochos están fríos, los podés manipular mejor. La idea no es que te comas la torta fría, sino que te ayude a manipularlos. Así que ahora con estos bizcochos que están súper esponjosos y bien húmedos, vamos a rellenar nuestra torta. Le ponemos una buena capa de nuestro cream cheese coloreado de rosa. Ponéle el disco de arriba, que como siempre te digo, ponéselo al revés. Yo no sé si Hagrid lo hubiera hecho, pero yo te lo recomiendo. Así que ponélo al revés y ahora vamos a empezar a decorar por fuera la torta. Hagrid no fue muy prolijo, hizo una decoración bien, bien detallada y prolijita. Pero es importante que primero sellemos la miga de la torta. Así que le vas a poner una capa fina que sí te quede prolija. Y así vas a asegurarte que toda la miga de nuestros bizcochos se quede quietita para que ahora sí le pongamos una segunda capa de este cream cheese rosa de la manera que lo hubiera hecho Hagrid. Con una espátula directamente así se lo pones y te va a quedar súper bien. Tenía una pinta riquísima, pero con un estilo como más descontracturado. ¿Se lo imaginan? Con esos pelos se lo habrá atado, ¿no? Para hacer la torta, por favor. Bueno, ahora nuestro amigo Hagrid se sentó arriba de la torta y la partió. Así que vamos a como hacerle una partición a la torta. Así que tenía una raya que venía como por acá, así. Después tenía como una partición por acá y acá tipo así. Más o menos así se veía en la película. Así con la torta lista lo que vas a hacer es, primero la vamos a pasar al pie de torta si le ponemos la dedicatoria ya en el pie de torta. Lo que voy a hacer ahora es poner nuestro cream cheese coloreado de verde en una manga. Ahora sí, Hagrid usó manga. Fíjate que estoy usando un pico redondo de más o menos unos 5 milímetros de diámetro y tenemos que escribir mal Happy Birthday, Harry. Ahora, siempre practicá aparte de la torta porque ya una vez arriba de la torta no vas a poder hacerlo. Así que primero vamos a ver si el diámetro está bien. No tenés que escribirlo muy prolijito porque no estuvo como muy prolijo. Así que acá, si no tenés mucha práctica con la manga, no importa. Y le puso la Y como acá, mirá, ahí en cualquier lado. Y ahí le escribió la R, la T la puso inclinada y en vez de ponerle acá que va Y, le puso una E. Lo escribió mal, pero el Harry lo escribió bien. Bueno, vamos ahora sí a ponerlo en la torta. Vamos, empecemos. A veces lo que te pasa es que tenés que organizarte y decir, mirá, la P la puso antes del primer corte. Entonces, lo que te conviene por ahí hacer es poner esta P acá. Entonces, vos ya sabés que la P llega ahí. En vez de escribirlo en el orden, porque te conviene por ahí ir para atrás. Entonces, puso dos P y la otra la puso acá. Y después, puso la A acá y puso la H como por acá, suponete. No nos va a quedar igual, igual, igual. Porque hay que ver, no sé qué, me parece que el diámetro de la torta de Harry era más grande que el mío. La H va como por acá antes del corte. La A, la E que se monta sobre la rajadura. Y ahora sí, el Harry. Vamos con el Harry. Y que hace como así. Muy bien. Y así ya tenemos esta torta de chocolate riquísima para celebrarle el cumpleaños a Harry Potter. Y que, por supuesto, yo voy a cortar y voy a degustar. Bueno, mirá lo que es esta torta, súper colorida. Los bizcochos, bien esponjosos. Los vamos a probar, por supuesto. Hay que hacer la degustación, gente. Me encanta la combinación de cream cheese y chocolate. Estos son unos bizcochos bien chocolatosos y bien húmedos. Están bárbaros, esponjosos. Y mira, ya estamos súper listos para festejar el cumpleaños de Harry Potter. O el tuyo, o el que quieras. Porque tenés que hacer esta torta porque está riquísima. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo. Y, por supuesto, si todavía no lo hiciste, activá la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Y, ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale. Si no te suscribiste, también suscribite.